Bueno chicos, empezamos con las últimas noticias que nos llegan del futuro de Leo Messi. Vamos con la primera, una noticia del diario Sport en la que asegura que el propio Messi podría juntarse hasta con tres excompañeros suyos en el FC Barcelona. Y es que según afirma el rotativo de Barcelona, Messi podría jugar la próxima temporada en el Al-Hilal junto a Sergio Busquets y Jordi Alba. Esta información ya hace días y semanas que circula, pero es que ahora se le podría unir a estos tres a Andrés Iniesta y es que el centrocampista español ya ha confirmado oficialmente que abandona el bisel Kobe japonés y podría recalar también en Arabia Saudí. Y es que el entrenador del equipo japonés apenas cuenta con el manchego y el futbolista quiere empezar un nuevo reto, en este caso podría ser en el fútbol saudí. Y qué mejor que acompañado de Busquets, Jordi Alba y Leo Messi. Un Messi que no solo tiene la vía saudí de cara a la próxima temporada. Vamos con las otras dos vías que tiene. La primera, la de recalar en el FC Barcelona y en este caso hablamos de una información de J. Jordi con Tertulio del Chiringuito que ha comentado lo siguiente, la marcha de Busquets y Jordi Alba libera mucha masa salarial. Eso ayudaría a Messi, por tanto se puede ver desde dos ángulos. En este caso podría tener más fácil la llegada a Can Barça, pero ojo que se le ha abierto una nueva vía. También a Leo Messi, una que parecía ya prácticamente descartada. En las últimas semanas hablamos de una información de ABC en la que asegura que al Barcelona le ha salido un nuevo competidor para hacerse con los servicios de Leo Messi. Y es que según afirma dicho rotativo, el Paris Saint-Germain desea que Messi sea su jugador franquicia tras el distanciamiento que tiene actualmente con los otros dos cracks del equipo y acompañantes de Leo Messi en la delantera del PSG estas dos últimas temporadas. Hablamos de Kylian Mbappé y Neymar Jr., el brasileño en este caso, estaría en negociaciones con los Diablos Rojos, con el Manchester United, ahí el principal problema sería el salario del brasileño y que además el club inglés no quiere pagar traspaso por Neymar. En el caso de Mbappé, también hay noticias de última hora que indican que el jugador de Bondi no querría prorrogar su contrato hasta 2025, tiene una cláusula de rescisión que le permitiría renovar unilateralmente su contrato desde el 2024 hasta el 2025, pero el francés no tendría ninguna intención de seguir en el Parque de los Príncipes. Por tanto, y según esta información, el PSG se habría decidido a proponerle a Leo Messi que se quede un año más y le habría hecho una nueva oferta de renovación. Esta oferta triplicaría como mínimo la oferta del Barcelona, que podría oscilar entre los 23 y 25 millones de euros. Ojo con estas dos noticias que vamos a dar de Leo Messi. La primera respecto a un encuentro del propio argentino con dos excompañeros, pero ojo que la noticia no es ese encuentro entre tres amigos, sino lo que pasó, lo que se dijo y en concreto lo que Messi confirmó sobre su futuro. Muchos recordaréis que meses atrás ha habido ya varios encuentros entre Leo Messi, Sergio Usquets, Jordi Alba y las parejas de los tres para cenar ya sea en Barcelona como también en París. En este año 2023 se han producido dos eventos de este tipo, dos cenas de los tres amigos y sus parejas en Barcelona el 10 de febrero y el 25 de abril, pero en París también ha sucedido. En concreto, según ha podido saber Mundo Deportivo, se han producido dos cenas de los capitanes del Barcelona junto a Messi en París. Y en este caso, en este último caso, se ha añadido al grupo Sergio Roberto y su pareja. Y la última, concretamente esta semana pasada, se produjo ya que Xavi Hernández aprovechó para dar fiesta al equipo unos días después de la consecución del título liguero. En este caso, Sergio Roberto, Sergio Usquets y Jordi Alba viajaron hasta París con sus parejas para encontrarse con Leo Messi y Antonella Rocuzzo. Sobre este viaje, los jugadores no dejaron rastro en redes sociales, pero sí lo hicieron sus parejas en París, en concreto en un evento de la marca Guerlain. En esa cena de amigos, todos comentaron cómo estaba la situación de cada uno y otros temas de actualidad. Y cuando se habló del futuro de Leo Messi, el argentino fue muy claro y dejó el siguiente mensaje. No tiene, a día de hoy, ninguna oferta del FC Barcelona. Seguramente porque el Barça está pendiente aún del OK de la Liga a su plan de viabilidad. Y a partir de ahí, sí podría hacer la oferta al argentino. Mientras tanto, en Arabia Saudí, son más optimistas que nunca sobre el posible fichaje de Leo Messi por el Al-Hilal. Y es que según ha informado el diario Marca, en el país saudí crece el optimismo para que Leo Messi se convierta próximamente en nuevo jugador del equipo del rey. La oferta económica del Al-Hilal no tendría competencia en Europa, ya que oscilaría entre los 300 y los 500 millones de euros dependiendo las informaciones. Y es que además de que varios jugadores ya han decidido, como el caso de Cristiano Ronaldo, probar suerte en equipos árabes la última temporada, muchos otros también podrían desembarcar. En las próximas semanas podrían ser los casos de Jordi Alba, Sergio Busquets, Karim Benzema, Nacho, Luka Modric y incluso Álvaro Morata. Según afirma además el rotativo, en Arabia Saudí quieren reeditar aquellos duelos maravillosos entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo de hace unos años en la Liga Española. Bueno chicos, vamos a analizar en clave Messi qué significa el adiós de uno de los cracks del Barcelona, de uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del club, amigo y excompañero de Leo Messi en el club culé. Hablamos de Jordi Alba que después de 11 temporadas como jugador del FC Barcelona se ha despedido en un comunicado oficial en las redes sociales. Esta es una parte del mensaje de Alba. En dicho vídeo, gracias a mis padres, a mi hermano por todo lo que me han enseñado, gracias a mis amigos por compartir este camino conmigo, a todos mis compañeros, staff, técnicos, presidentes y a los trabajadores con los que he tenido la suerte de coincidir los 18 años. Y por supuesto, quiero dar las gracias a mis hijos por la fuerza que me dan y a mi mujer por su apoyo incondicional. Sin ellos, nada podría haber sido posible porque la realidad superó mi sueño. Mi mayor deseo siempre fue ser jugador del Barcelona y mi memoria está llena de inolvidables recuerdos que guardo con mucho cariño. Y cerró su mensaje de la siguiente manera, echaré mucho de menos correr la banda del Camp Nou, sentir el afecto de la afición. ¿Quién le habría dicho a ese niño de 9 años que iba a conseguir tanto con el club de su vida? Quiero agradeceros a los culés por el cariño que siempre me habéis dado, gracias de verdad, creo que lo mejor es dar un paso al lado. No ha sido una decisión fácil, pero me voy tranquilo. Nos vemos el domingo en el Camp Nou, visca al Barça. Así se despidió un Jordi Alba, que por tanto puede ser clave en el futuro de Leo Messi en dos sentidos. En el primero, en la posible vuelta de Messi al Barcelona, ya que se libera masa salarial con la salida del lateral izquierdo que tenía una de las fichas más altas de la primera plantilla. Se podría decir que este es un segundo paso del club. El primero fue también el de Sergio Busquets, que también tiene una ficha bastante considerable. Pero la otra opción es jugar en Arabia Saudí. Y es que recordemos, y lo hablemos en vídeos anteriores, que una de las opciones de Messi para el próximo año es la de acabar en el Al-Hilal, uno de los equipos más potentes de la liga saudí. Incluso había noticias que habían comentado la posibilidad de que Messi llegara acompañado de dos excompañeros y amigos en el Barcelona, Jordi Alba y Sergio Busquets. Por tanto, a día de hoy, ninguno de los tres tiene destino concreto. Ni Busquets, ni Jordi Alba, ni Leo Messi, por lo que podrían acabar también junto su carrera en Arabia Saudí. ¡Suscríbete al canal!